El Chancleta Queremos defendernos nosotros de nosotros mismos Por eso Con todo nuestro cariño Y para ustedes de corazón Lo canto porque me da la gana Gracias Para sentirse Para sentirse Para sentirse Para sentirse El Chancleta No hay que estar En nuestra murga Ni llevar la gorra Al chandar Ni cantar una denuncia Sé que en muchos Ciudad Y el Chancleta Dentro Me lo dicen con su aplauso Cuando al escenario llego Doy la gracia desde nuestro corazón Ustedes son el soporte De esta murga y sus murgueros Y esta afición tú no sabes Todo lo que yo te quiero Y hay que sentirse El Chancleta Lo mejor del mundo entero Para sentirse El Chancleta Para sentirse El Chancleta El Chancleta Lleva ya dos años Queriendo matar La ilusión de nuestra murga No lo logrará Y el que es el Chancleta Es algo especial Sube aquí conmigo Lo comprobarás Una grada llena Dándote calor Y gritando tu nombre A una sola voz Todo ese cariño Todo ese cariño Lo supe ganar Y ningún jurado Me lo puede robar Por eso esta noche Y con claridad Quiero que ustedes sepan Toda la verdad Y si me putean Otro año más Con más fuerza voy a cantar Pues yo soy bunero Y canto lo que yo quiero No conseguirán Hacernos callar Digo la verdad Pues mi gente merece un respeto No voy a cantar con miedo Hasta aquí llegó Esta introducción Ahora empieza la canción Y si piensas que Le vengo a llorar Saquen los pañuelos ya Quizá usted también Se ponga a llorar Cuando escuche nuestro cantar Nuestro cantar Esto que les cuento ahora Juro es toda la verdad Sucedió en el Catalina El día de la final La purga está ahí esperando Que el jurado salga ya De repente alguien nos dice No se hagan ilusiones Se sabe quién va a ganar No entiendo cómo es posible Antes que salga el jurado Todo se supiera ya Todo se supiera ya A todos ustedes Que esta noche vienen a puntuar Yo solo les pido Honestidad Guarden el secreto Pues un veredicto Tendrá sin duda Mayor respeto Y claridad No nos robe nadie Ese momento de ansiedad Y si alguno Desafistrado Levántese Y sea usted honrado Que cogeremos a quien del pueblo Y lo pondremos como jurado Si le canto al confitar Al gobierno A la ciudad Todo el mundo está contento A eso hay que criticar Pero si con nuestra letra Yo me intento defender De las cosas que yo creo Le hacen daño a mi murga Eso es venirla a llorar Le canto lo que yo quiero Y a todo el que no le guste Que se mande a mudar He botado la cara Si alguna murga le hace mal Y sin miedo, coño Lo he denunciado Que nadie me diga Si mi letra es mala O estoy llorando Ahí está el jurado Pa' valorarlo A toda esa gente Que no le gustan Estas canciones Solo le pido Que nos perdonen Y entienda Mi derecho a cantarlo Pues solo tengo este momento Pa' defenderme en el escenario Oh, 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 oh Llevo yo a entrenar, una burga por calidad. Todo se puede combinar, pito, pose, ritmo y ganas de bailar. ¡Hey! Baila ahora conmigo, que estamos en carnaval. ¡Hey! Dependeré de mi estilo, aunque lo tenga que disfrazar. ¡Hey! Al jurado yo le digo, si le gusta, potea puntuar. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡hulga! ¡Hey! Pa, 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 para 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 pa. ¡Yo les aseguro que nuestra canción no busca, lo prometo, trato de favor! ¡No mendigo premio ni su compasión! ¡No les quepa duda, esa no es la razón! ¡Pero soy sincero, yo vengo a luchar, a intentar esta noche un premio ganar! ¡Y si no me votan, lo voy a aceptar, pero háganlo en libertad! ¡Porque estoy cansado, que voten influenciados, se abre pagante, pues al paredón, también al ator, algo me odio y coño no lo entiendo! La crítica es un derecho, ya la represión, se marchó por Dios, hay libertad de expresión, no tiene razón, la persecución, a quien he matado yo. Y si es personal, es la obsesión, yo me hago esta reflexión. Y me pregunto quién me odia, quién me engaña, quién pretende que abandone, quién maquina, quién negocia, con tan malas intenciones, quién protege, quién silencia, en esta organización. Y me pregunto quién de ustedes tiene huevos, para hallar a los chancletas, de esta fiesta que es más nuestra, que de cuatro sinvergüenza, nuestra historia nos avala, pues son muchos años ya. Pateando por las calles, cantando en cualquier esquina, subido a un escenario, dejando el alma y la vida, solo para que alguien diga, un loco del carnaval. Mientras yo tenga el cariño que el pueblo me ha demostrado, no conseguirán...